para compartir con ustedes es ocho formas de que tú puedes entrenar tu mente entrenamientos de mentalidad y por qué te digo esto pues mira porque nosotros lamentablemente nuestra mente puede llegar a ser puede como que puede como jugar con nosotros de la concha como está que bueno verte por ahí saludos entonces cuando tú comienzas un negocio tienes que trabajar 80 por ciento en lo que es cambiar tu mentalidad y no solamente los negocios en toda tu vida en tu vida personal en tu vida profesional no importa en la etapa de tu vida que tú estés trabajando el otro 20 por ciento es desarrollo verdad a través de idear estrategias para entonces poder llevar a cabo cierto plan verdad es importante que nosotros trabajemos en la mentalidad por ejemplo qué cosas tú tienes que ir trabajando por ejemplo una de ellas en lo que es tu carácter porque porque la el cambio de mentalidad que tú tengas con relación a lo que es tu carácter es lo que va a determinar cuánto tú vas a trabajar por obtener tal cosa ya sea una posición ya sea un trabajo que quizás estás buscando cualquier meta que tú te que tú quieras ponerte verla en tu vida como te mencioné al principio número 2 tienes que trabajar mucho con tu identidad quién tú eres verdad hasta dónde puedes llegar qué cualidades tú tienes y quiero hacer salvedad en este asunto porque no puedes enfocarte en tus limitaciones y por lo general eso es lo primero que va a salir cuando nosotros queremos comenzar algo lo primero que pensamos es hay no pero es que yo no puedo no es que esto 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 y esto y esto y esto otro y tú eres la primera causa tú o sea tú mismo eres un obstáculo para entonces hacer algo diferente así que tienes que trabajar con ese punto verdad lo que tú dices punto número 3 lo que es tu boca todo lo que sale de tu boca verdad tienes que tener cuidado con las cosas que hablas porque porque es una herramienta poderosa para atraer o alejar lo que nosotros queremos verdad por ejemplo no sé si te ha pasado que quizás tú has estado cerca de una de alguna persona y esta persona es bien quejumbrosa siempre está quejándose si hace calor es malo si hace frío es malo si está gorda es mala si está flaca todo es un pugilado verdad pues qué pasa en mi caso cuando yo estoy rodeada de ese tipo de personas eso como que te cambia automáticamente te cambia la mentalidad y tú como que vamos como que ya esa mala vibra se te va pegando pues tienes que trabajar en eso entonces ir poco a poco verdad o ponte en esa posición cómo se sienten las personas cuando tú estás alrededor de ellas y empiezas a hablar de esta manera verdad entonces número 4 bien importante estos son 8 formas de entrenar tu mente número 4 es dile no al miedo tienes que arriesgarte y tienes que atreverte aunque estés temblando como una hojita en el árbol porque te digo esto por mi experiencia cuando yo comencé por ejemplo mi negocio si tenía miedo claro que sí mi mayor temor que iba a decir la gente de mí ahí en que se metió esta muchacha que está haciendo ahora otro temor es que me irá bien no me irá bien este y si no vendo esto y si no salgo con esto que voy a hacer pero el deseo de querer hacer algo con eso ese deseo que yo tenía de poder comenzar mi negocio ese deseo que yo tenía de hacer algo diferente fue esa fuerza que me impulsó a mí a seguir probando cosas diferentes cosas nuevas nuevas estrategias de mercadeo para entonces darme a conocer en esa área en esta área que yo estoy trabajando fue fácil claro que no sabes por qué no porque a diferencia de quizás otras personas yo empecé sin tener muchas amistades en las redes sociales tenía un puñadito de amistades nada más entonces tenía que te tuve que aprender a trabajar lo que eran las redes sociales empezar a hacer conexión con la gente en lo que era el mercadeo y todas estas cosas tuve que irlas aprendiendo en el camino pero si no me hubiera lanzado si no lo hubiera no hubiera tomado esa decisión no hubiera aprendido las cosas que aprendido ahora saludos a los que se están conectando y gracias por estar aquí que te quiero decir con esto hasta que tú no pones en marcha ese ese motor de vamos a vamos a usar una una comparación tú sabes que tú tienes que salir a trabajar pero no te vas a quedar pensando solamente tengo que ir a trabajar tengo que ir a trabajar tú tienes que salir montar del carro prender el carro para que ese carro se mueva para que tú entonces puedas llegar a donde tú quieres ir a tu trabajo verdad pues de la misma manera son estas cosas tú tienes una decisión en tu mente pero entonces qué vas a hacer tú para moverte para entonces trabajar en eso que quieres que quieres hacer ya sea un negocio lo que sea que tú quieres lograr ok dile no al miedo arriesgate y atrévete aunque tiembles y de eso te puedo dar fe yo personalmente y las muchachas que están este que me eligieron verdad como como su líder que muchas de ellas no tenían un miedo terrible más sin embargo tú las ves ahora haciendo sus life y sus cosas y sus ventas con esa seguridad y con esa con esa confianza porque porque ellas bloquearon el temor y dijeron espérate que si yo quiero resultados diferentes tengo que hacer cosas diferentes ok número 5 tienes que mirar el lado positivo y renunciar a esta palabra que es la primera que nos sale de la boca yo no puedo tienes que renunciar a esa palabra ahí es que yo no puedo ahí no cómo vas a saber que no puedes hacerlo si no te tiras y lo hace ok te vas a dar cuenta de que tienes más habilidad más capacidad y más este muchas cualidades que te pueden servir para lo que sea que tú quieres lograr pero tienes que atreverte y salir de ese caparazón que tú tienes y de esa zona de comodidad para poder entonces llegar a poder lograr esa meta ese objetivo que tienes en tu mente ok número 6 tienes que vencer las emociones a qué me refiero con esto mira tienes que vencer como te dije el miedo la ansiedad ese tucutu que nos da cuando estamos haciendo algo que va que está que es lo contrario a lo que hace la mayoría de la gente verdad el desánimo porque porque cuando nosotros por ejemplo emprendemos claro que vamos a desanimarnos muchas veces nos desanimamos porque porque no vendemos lo que queremos vender porque no se conecta la gente en el live porque tú le hablas a la gente y no te contestan este y por diferentes maneras pero la consistencia que la gente que te está viendo detrás de la cámara ve en ti que a pesar de todos esos obstáculos tú no te das por vencida dice fíjate fulanita de tal sabe lo que quiere sabe lo que quiere y ella ya lleva tanto tiempo en esto y no se ha dado por vencida qué te quiero decir con esto que si tú te rindes antes de tiempo porque no viste un resultado número uno puede ser que ese momento no sea en ese momento no sea el tiempo apropiado de tu ver ese resultado puede ser también que quizás hay otras cosas en las que tú tengas que trabajar o en este caso yo tenga que trabajar para poder ver un resultado entonces tienes que evitar que las emociones te dominen lo que es el desánimo el temor y mira todos pasamos por esto claro que sí cuántas veces yo no he querido tirar la toalla un montón de veces pero la clave está en que tú lo que vas a hacer es que si te cansas aprende a descansar y no a renunciar ok entonces punto número 7 tu mente no tiene límites ni reglas tienes que llenarla de éxito de cosas positivas de cosas que te hagan crecer como persona de cosas que te ayuden en lo que es tu desarrollo personal y no en cosas que te destruyen vamos a decirlo así no en cosas que que no te edifican para nada tú trabaja en lo bueno atrae las cosas buenas verdad y entonces lo que no te sirva tíralo para un ladito y ya está porque bastantes problemas y situaciones tenemos nosotros verdad para entonces llenarla de cosas negativas también y número 8 bien importante estamos hablando de 8 formas de entrenar tu mente renuncia a lo tóxico ya sea en pensamiento palabras personas tóxicas que muchas allá afuera verdad no aceptes ese tipo de contaminación en tu vida que te digan lo que te digan a veces te vas a mirar estará se cree mejor que nadie por tal y tal cosa que piensen lo que quieren olvídate del asunto al final de cuenta nunca vas a complacer a la gente siempre van a tener algo que decir si existe es malo si no existe es malo también así es que como ya te mencioné 8 formas de entrenar tu mente verdad entrenamiento de mentalidad y como les dije al principio gracias por el apoyo que muchas personas de ustedes ustedes saben quiénes son me han dado en este tiempo y nada aquí estamos siempre a la orden para ayudarlas en cualquier cosita así es que nos vemos en un próximo vídeo que más besito papay